Le damos la bienvenida a los pibes que ahí están ultraconectados, me parece. Yo voy a clavar los anti-miopía. Ahí están los pibes. Si pueden, como andan guachos, si pueden desactivar el giro automático porque estaba dado vuelta el celular, pero en formato vertical. Ahí los tenemos a los pibes, amigos. Cuarto de final de la Copa Dem. Doug Faines desde Rosario y ese de Corrientes, pero hoy desde Misiones. Me parece que ahí vertical lo va a piola, ¿no? Está perfecto. Impresionante. ¿Qué onda? Lo vamos a saludar primero a Doug Faines, que no lo estoy escuchando. A ver. ¿Se escucha ahí? ¿Se escucha? Sí, bro. De una, amigo. Te re-escuchamos. ¿Cómo andás, amigo? ¿Todo bien? Cheto, amigo. Cheto. Piola, piola. Hoy no hay problema con el Discord como la otra vez, así que... Vamos ahí, amigo. Cheto, cheto. Reacomodamos y refrescamos la cuestión. Y ese, amigo, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Te agarramos compitiendo en la 2 vs. 2 de Camete en Misiones. Is that right? No, no. No estaba compitiendo. Yo ya estoy clasificado a la Nacional de Camete. Vine a hacerle el aguante a unos amigos de mi ciudad y vinieron hasta Camisón a buscarse el cupo. Entonces vine con ellos. Viene ahí, amigo. Mucho fuego. Duck y ese que van a competir por el primer cupo de semifinales. Épico. Así que es la que va... Se me escucha bien, ¿no? Se te escucha rápido. Perfecto, hermano. Cheto, hermano. Cheto. A los 2 se los escucha. Y ustedes se escuchan entre ustedes, Piola. Sí, yo lo escucho perfecto. Magnífico, amigos. Entonces quedó la cuestión y el formato delineado. Igualmente ya lo hablamos con los pibes previamente. La ida va a ser 4 entradas con un concepto compartido. O sea, 4 entradas de S, por ejemplo, y 4 entradas de Agfines. Y la vuelta va a ser el formato de la entrevista de... La peor entrevista de tu vida en donde el MC 1 va a tirar una pregunta en la barra 1 y el otro MC va a tener que responderla a modo de punchline en las 3 barras que siguen. Tremendo. Correcta la cuestión. Sí. Una pregunta. Diga. ¿Necesito ver las imágenes? Me voy a buscar un celu o algo como para tener ahí el support. Es un concepto. Un concepto compartido para ambos. Ah, cheto, cheto. Al toque. Cheto, cheto. Vos sabés que yo siempre me la rebuscaba mostrando cosas en la pantalla para definir cómo es el sorteo, el arranque. Nunca me di cuenta que podían hacer piedra, papel o tijera y lo podíamos decir nosotros de acá. ¿Pueden hacer piedra, papel o tijera? Es un poco raro porque es como que piedra, papel o tijera a la cámara, ¿no? Pero a ver, ya que estamos, me sirve. No, perro, dale. Piedra, papel o tijera. Ahí va. Llegan a empatar y me vuelvo loco. Ok, hizo tijera ese, hizo papel de Agfines. Me ganó, me ganó, me ganó. La potestad. Que arranque él, que arranque él. Que arranca, ok, arranca de Agfines. Esto es meta a full, amigo. No, dale, perro, puedo. Esto es muy meta. Para mí vamos a romperla. Al toque. Entonces, Agfines arranca a competir con el concepto compartido que por una cuestión coyuntural es Maradona. Ok. Maradona es la temática porque se estrenó hace poco la serie. O no, juro, vos que tenés ahí. Ahí va. Ok, me sirvió mucho. Me sirvió una gocha y ahora no estaría saliendo yo así. Ayer o antes, el 20, ¿cuándo es el cumpleaños? En octubre. Hace unos días. Pero fue el 27, ¿no? O 28, no sé qué. Total, así que Maradona. Nos van a odiar, ya veo. Acá en el video dicen, no, es anti-Maradona. No, pero yo lo arranco a partir de ahora. No, amigo, no me acuerdo del día, te pido perdón. Lo arranco a partir de ahora, si querés. Genial. Ok. Dag Fines tiene las primeras cuatro entradas a capela con la temática Maradona. Dice... Che, tu hermano. Yeah, yeah, yeah. Love. Ajá. Lo estoy escupiendo así, como en la dam llego. Todos los dos días hay una foto mía nueva como la del Diego. Ajá. Si yo me muero, me pintan un mural y me hacen un funeral con el pueblo. Love. Ok, estoy rapeando así. Yo lo hago de nuevo. Yo soy el Diego. Llego a lo más alto siendo el fucking pibe villero. Damn. El que siempre criticaron los diarios y la gente de la oligarquía nunca creyeron. Pero después le cerró la boca trayendo un mundial con la mano y con la pelota en los pies como lo hizo el Diego. Shit. Shit. Me quedan dos entradas y me dicen Ducky de Siles. Tengo la 10 como el Diego y la 1 como Ardiles. No sé si entienden lo que estoy diciendo. Todos esos pibes que se ceban con los raps. Con los raps que yo tiro como de Siles. Shit. Tengo la 10 en la espalda. Me hacen un estadio como en el Napoli. Como el Diego. En mi ciudad natal Buenos Aires voy a morir. Shit. Sí. Así rapeo. Que otra vez te lo hago yo. Yo soy de Rosario y el Diego pisó por acá en New Soul Voice. Shit. Pim, pim. Cambio. Dale, pa. Ese tiene sus cuatro entradas con la misma temática. Maradona, díselo. Pa. Me gustó la actitud del representante. Pero hablando de Maradona no tiene virtud. Yo vi lo bueno de él. Vi lo malo. Vi que era un ser brillante y que tenía mucha luz. Que Maradona estuvo en Rosario. Qué buena virtud. Pero para tu información, cuando estábamos en la A, dirigió Mandillú. Un equipo correntino de primera. Por eso sé que con un rap te puedo romper la cara, los ojos hasta el puño. Jugué en News. Vine a causarte lepra y a ser hincha que te causa una hincha. Y a romperte como un bicho de argentinos juniors. Pero vos esperá. Que yo no me hago drama. Que para mí llegar a la final va a ser demasiado fácil. Si Maradona hizo que Villas de Orito se parezca a San Francisco, yo voy a hacer que Corrientes parezca a Miami. ¿Vos no lo entendés, pa? Que soy el único que puede causarte delírica verbal enfermedades como la leucemia o la anemia. Me van a rendir homenaje como a Maradona. Tanto que mi funeral va a ser el único que no se suspenda por pandemia. Estoy rompiendo todo y casi ni me las pienso. Me queda una más. Pero bueno. Lo terminé. Cerro. Bueno. Me dejás que termine con una más como homenaje. Esto va para cada argentino que está escuchando este mensaje. Pienso dejar... Estás jugando en el club o en la selección como rendir homenaje a través de un... No, amigo. Esperá. Sigue estando. Yo lo tengo en el Discord que sigue estando. Ese. ¿Estás ahí? No. ¿Pasó algo? Uh. No me la contés, amigo. Eso porque me la reacotó. Ojo que por ahí era parte del punchline. No. No. Está ahí, amigo. ¿Ve qué te digo? Fue parte del punchline. Se escuchó, se cortó. No, no entendí nada. No, amigo. Se cortó a la mitad del patrón. Si lo tenés ahí, bajamos el beat y tenés tu última entrada ahí para romperla toda, amigo. De una. Voy a cambiarlo porque esto es freestyle, es improvisación. Maradona me representa a mí, representa a cada argentino, a cada rincón. Maradona fue más que un movimiento, fue una revolución. De aquel patriota rebelde nacido en Argentina con huevo y corazón. Oh, shit. Sí. Papá. Ok, amigo. ¿Qué, tu mano? Ida concretada, Ida concretada, Doug Faines y Eze se están partiendo un batallón increíble. Reitero, amigos, ustedes se escuchan piolas, se escuchan bien entre ustedes porque es clave que a partir de ahora se escuchen porque pasamos a la vuelta. Doug Faines tiene que generar una pregunta. Se puede poner picante la cuestión. Tiene que generar una pregunta. Como terminé yo, no arranco yo preguntando, ¿no? Arranca él preguntando para mí. No, no, arranco yo, hermano. Total, total. Arranco yo, arranco yo. Arranca Doug Faines preguntando y cierra ese. En la primera barra, Doug tiene que generar una pregunta que puede ser en forma de punchline y ese responder en tres barras siguientes. Así, durante cuatro entradas. Así que cuando quieras, Mati, nos bajás el beat y estamos para arrancar la vuelta de esta batalla de cuarto de final. Díganme, muchachos. Mandales, mandales con dos. Ok, entonces te pregunto. ¿Por qué desaprovechaste tus barras en un tema tan importante como el de Maradona? Porque Maradona representaba a su propio ser, no a mi propia persona. Yo no soy un ser humano que tiene una adicción a la droga y mucho menos que a sus amigos o cercanos los abandona. Nadie habló de la droga. ¿Por qué saltó la Chaffee tan solo? Porque era el defecto malo que tenía él. Pero todo ser humano tiene defectos que a veces no se pueden ver y por más que uno quiera no los puede hacer desaparecer. Para mí la droga no es un defecto, hermano. ¿No te parece que es una enfermedad? No es una enfermedad, es un defecto porque nadie te obliga a hacerlo. Va, puede ser que tu mente sí quiera por el efecto a los demás complacerlo. A mí no, desde luego. ¿Me podés explicar en las siguientes barras por qué mostrás tan poca empatía? No muestro poca empatía. Muestro lo que los demás no conocen de mí, lo que pocos sabían. Que es la frialdad en responder en cosas que vos me preguntabas mientras improvisabas o me lo decías. ¡Oh, shit! Se fue la primera de las... Son cuatro. Cuatro atrás, ahí de vuelta. Entonces, terminamos esta batalla con ese preguntando y con Dak respondiendo cuando quieras, hermano. Rompete esa pregunta. ¡Che, tu mano! Voy, 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 voy. Ah. ¿Por qué el sistema ferrocarril se desactivó en la Argentina? Porque había gente que se guardaba esa plata en el bolsillo y usarla no sabía. Te quisiste hacer el piola con esa rima y te salió re mal. Vos me hacés pregunta, pero yo haciéndote la me siento David Letterman. ¡Oh, shit! ¿Sabía que lo que te pregunté fue para saber un pensamiento tuyo y no algo que te inculcaron los libros? ¿Cómo no me lo van a inculcar los libros? Si no, ¿de dónde me informo y dónde firmo? Ese fucking contrato que le va a dar plata a mi familia y a todos los libros. Ese fucking contrato que del barrio me libro. ¿Sabés que no me respondiste y que desvariaste un poco? Sí, hermano. Siempre desvarío y los raperos somos así de perder el foco. Pero bueno, a veces nos tratan de locos. Pero vos sos mi hermano y mi compañero, así que tenemos que entenderlos entre nosotros. Si se te pierde el foco, ¿la idea sigue o se apaga? No sé, hermano. Eso lo decidís vos o el oyente o la persona que lo haga. La persona que piense y que quiera resolver la forma de la forma de estrategia más clara. Yo siempre voy por la forma del corazón, no por la paga. ¡Tiempo! ¡Madrefuckers, all right! Un gusto, bachos. Un gusto, hermano. ¡Qué batalloto, güey! ¡Ricky, Ricky Batallón! Ese, gracias, chabón épico, batallón, la rompiste con todo. Y encima, más ahí que estás en Misiones representando. Así que, gracias, amigo, de una. Lo disfruté un montón, amigo. Lo disfruté un montón. Gracias, gracias a ambos. Y Dak también épico, amigo. Tremendo batallón. Estrenando los cuartos de final, lo que ya les dije a los dos. Los dos tienen ya 1.300 puntos asegurados. Pero ese, cuando le conté esto, me agarró y me dijo, ¿qué es 1.300? Yo vengo a ganar. Así que tiró esa lata de una. Y representaron la cosaca con toda. Shout out al DJ. ¡Oh, shit! Con sus beats psicoacústicos. Ahí representando. Lo dejó a la inter... No existen hechos, solo interpretaciones. Exactamente. Así que, dada la cuestión, amigo. Vamos a la votación. Para que metan la votation. Para informar, si lo dijiste, yo estaba justo ahí atrás, que desde acá, desde cuarto de final, existe la réplica. Ah, no. Estás cambiando todo. Pero yo no voy a acudir a la réplica. Disfruté un montón la batalla. Los dos son bestias, bestias, bestias de verdad. Pero para mí estuvo un pelín más sólido el de aquí. Me gustó muchísimo. Ok. Un voto para Fines. Facu. Bueno, yo pienso igual que Julio. La verdad, creo que la rompieron los dos. Me encanta. Además, esta nueva modalidad, la peor entrevista de tu vida. Me encantó las preguntas que hicieron de los dos lados. Pero Dak me gustó más. Así que yo voto para el lado de Rosario. En este caso. Se lleva... Se lleva la... No, al revés, hermano. Se lleva la batalla, entonces, Dak Fines. Xe, igual una... La rompiste toda, hermano. La rompiste toda. Igualmente, perro gustazo. Muchas gracias por participar y por haber llegado tan lejos, ¿no? Porque también hubo un montón de competidores. Y nada, hermano, que estés acá en esta instancia, también habla de tu talento. Así que nada, hermanos. Felicitaciones de mi parte para ambos. Fines, estás ahí en las semis, ¿no? Se va picando el asunto cada vez más. Cheto con todo. Ale, che, muchas gracias. Gracias a vos, hermano. Gracias a vos. Estamos viendo. No, hermano, gusto siempre. Y bueno, Dak Fines, el primer semifinalista de la Copa DEM. Cheto. Ahí va, Rosario en la casa. Oh, sí. Oh, sí. Ahí va, hermano. El charo para todos los pibes y las pibas. Pib, pib. Tremendo. Nos vamos en ese, amigo épico. Así que Dak Fines, Rosario en la casa, primer semifinalista de la Copa DEM. Queda en el camino ese, pero igualmente se lleva 1.300 puntos para el ranking de ascenso. ¡Vamos! Cheto. 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 Gracias.